¿Qué empieza? ¿Usted canta papi? Empezando, uno, dos, tres. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Abuelita, Happy Birthday to you. Hoy me llamó Walter y ya sabía cuantos años cumplía yo. ¡Haga un deseo! ¡Eso! Y estamos platicando que vos querés que yo les hable unas palabras a la gente que tiene miedo. No mijita, no hay que tener miedo con la justicia de Dios, porque los males vienen y si Dios no nos llama todavía, la enfermedad no nos llega. Escribí una canción después, escribí un pequeño verbo. Un poema. Un poema. Un poema. Un poema. Un poema. Ahí va. Y así es una radio. Un poema. Un poema. Ya. ¡Suscríbete al canal! No, usa productos de animales. Es un queque vegano. Si es del diablo, es un diablo santísimo. ¡Albert, es tan lindo! ¡Puedo comprar un canel también! Entonces se llegó la hora de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, agitante! Se llegó la hora de los... ¡De los deseos! ¡Oh, los deseos! ¿Cuál deseo, mamá? ¿Cuál deseo? ¿Cuál deseo vamos a...? ¿Usted quiere hacer algo? ¿Un deseo de Gabriela? ¡Sí! Bueno, que los días se mejore. ¡Sí! Que los días se mejore... ¡Eso es un buen... ¡Todos queremos lo mismo! ¿Verdad? ¿Y qué más? Estar cerca de Dios. ¿Verdad? Como Gabrielita. Como viejito. El viejito mío. Cerca de Dios. Después de estar cerca de la familia. Aquí con Mami. Con el 10. Con Luisita. Con el viejito. Con Quil, Gabrielita. Tristán y Ashley. Y Brandon. Y Kristen. Y el peritono. ¡Pobrecita! ¡Oh! Entonces se pone en media taza de aceite. ¿Cómo usamos? ¿Como cuatro o cinco papas? Cinco papas de antes. ¡Ok! Quiero una... ¿Qué necesita la cebolla? ¡Yo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tío! ¡Gracias! Gracias por ver el video